Amigos de Quitando las Vendas. Bienvenidos. A continuación, tenemos la narración del siguiente audiolibro. Problemas creados por uno mismo. Por Daniel K. Olucoya. Introducción. Me gustaría que abrieras tu mente y estuvieras muy atento mientras lees este libro. No permitas que los enemigos te hagan perder una frase de lo que estás a punto de leer. Este libro trata sobre los problemas que no provienen de los enemigos, sino de los problemas que provienen de nuestra montaña personal de ignorancia. Una búsqueda cuidadosa de la Palabra de Dios nos ayudará a comprender que existen cinco fuentes de sufrimiento para un cristiano que van desde las actividades satánicas, los hombres impíos, el sistema mundial, la naturaleza caída del hombre y la carnalidad. Cinco fuentes del sufrimiento cristiano. Actividades satánicas, Job 2, 7 confirma esto, entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con úlceras dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Por lo tanto, el problema de Job fue como resultado de actividades satánicas. La mujer en Lucas capítulo 13 que Jesús sanó. Se llamaba hija de Abraham pero estuvo atada por el diablo durante 18 años. El mismo Jesús confirmó este hecho. Por lo tanto, es una verdad establecida que tanto Job como la hija de Abraham fueron afligidos por Satanás. Hombres impíos, 2 Timoteo 4, 14, Alejandro el calderero me hizo mucho mal el Señor le pague según sus obras. Es, por tanto, seguro que el sufrimiento de un creyente podría provenir de hombres impíos como Alejandro el calderero. El sistema mundial, en 2 Pedro 2, 8, porque aquel justo que habitaba entre ellos, al ver y oír, afligía su alma justa de día en día con sus obras ilícitas. El sistema mundial también podría constituir un problema para los justos. Acosan diariamente las almas y los espíritus de los creyentes. Nuestra naturaleza caída, el sufrimiento de un creyente podría provenir de la naturaleza caída del hombre. Romanos 7, 14, 15, Porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo permito porque lo que quiero, eso no lo hago pero lo que aborrezco, eso hago yo. La naturaleza caída del hombre, sin duda, podría causarle problemas. Cristianismo carnal, Filipenses 1, 15, 16, Algunos a la verdad predican a Cristo aún con envidia y contienda y otros también con buena voluntad. Unos predican a Cristo con contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. 2 Timoteo 4, 10, Porque de más me ha abandonado, amando este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Amados lectores, estas cinco fuentes de sufrimiento de los creyentes en lo que respecta a la Biblia, son las que acaban de leer. Es importante localizar el origen de los problemas. Recuerde la historia del granjero en el Evangelio de Mateo, que plantó trigo en su tierra de cultivo, pero de la nada, la cizaña comenzó a crecer en medio de ella. El granjero supo de inmediato que el enemigo había llevado a cabo la perversa tarea. Siempre que Dios planta cosas buenas en un lugar, el enemigo o Satanás suele estar descontento. Por lo tanto, no sorprende que el enemigo tome medidas para destruirlos, contaminarlos o estrangularlos. Hacer la guerra es muy tentador culpar al diablo de todo lo que sale mal. Cuando las cosas van mal, la gente se queja amargamente y dice que es el diablo quien los empujó a hacerlo. La pregunta es, ¿por qué esas personas le dieron la espalda a Satanás? Dios no espera en ningún momento que le des la espalda al diablo. Él no espera que le des la espalda al enemigo y huyas. Espera que le hagas la guerra. Hace mucho tiempo, en Inglaterra, apareció una caricatura en uno de los periódicos más importantes. Era la imagen de una iglesia y del diablo. El diablo estaba parado afuera de la iglesia, llorando amargamente. Entonces alguien se acercó al señor diablo para averiguar por qué lloraba amargamente. El diablo respondió entre lágrimas que normalmente se le culpaba por todo el mal que ocurría en la iglesia. Luego, el diablo narró lo sucedido en una ceremonia de nombramiento cristiano. El diablo había afligido la comida que allí se servía. Dijo que un hermano codicioso que se suponía que sólo tenía un plato de comida recogió tres raciones. El hermano quedó muy afectado por su propia avaricia y tuvo un cólera grave. El diablo dijo que el hermano en cuestión era el responsable de la aflicción que lo visitaba. Cambio de culpa Los problemas en nuestras vidas, en muchos casos, no siempre son demoníacos en su origen, sin importar cómo a veces afirmemos ser inocentes. La cruda verdad es que la mayoría de las personas son la causa de sus problemas. Muchos de los problemas del hombre desaparecerán si logra eliminar el egoísmo de su vida. También obtendrá libertad si piensa primero antes de actuar. El egoísmo de un hombre o una mujer puede causar problemas a toda su familia. Muchos problemas desaparecerían de su vida si se eliminara el egoísmo de su matrimonio. Mucha gente se cierra a las bendiciones sólo les preocupa su propia comodidad. Debes saber este hecho, que la mayoría de aquellos que fueron bendecidos por Dios en la Biblia, siempre habían bendecido a otros primero, tanto en efectivo como en especie. ¿Alguna vez has pensado en el hecho de que fue egoísta? Él no habría muerto por nosotros. La Biblia dice que uno podría incluso ofrecerse a morir por un buen hombre. Pero cuando una persona decide morir por alguien que es malo, entonces es necesario pensar en el altruismo de esa persona. Tú y yo somos salvos hoy porque Jesús no fue egoísta. Las personas egoístas suelen hacerse daño a sí mismas. Existió la historia de un hombre que tuvo un accidente y fue llevado de urgencia al hospital. La enfermera de turno debía cerrar a las 8 p.m. Por la sencilla razón de que el hombre que tuvo un accidente fue llevado a ese hospital alrededor de las 8 p.m. la enfermera se negó a atenderlo. En cambio, optó por pintarse los labios y cambiarse de ropa. El hecho de que la situación fuera de emergencia no hizo nada para cambiar el corazón de la dama. Todas las súplicas para hacerla cambiar de opinión cayeron en oídos sordos. Ella insistió en volver a casa. Al regresar a su casa descubrió que su marido no estaba en casa. Cuando corrió para saber dónde estaba su marido, descubrió que su marido era el hombre herido a quien se negó a prestarle el servicio necesario la noche anterior. El hombre murió después. Ahora, si me permiten hacerle esta pregunta, ¿fue el diablo responsable de la aflicción de esta mujer? Puede que a muchos cristianos no les guste afrontar este hecho, pero muchos creyentes son muy egoístas. La mayoría de las oraciones que hacen la mayoría de los cristianos son por ellos mismos. Todas las formas de ira que experimenta la mayoría de las personas están motivadas por el egoísmo. La mayoría de la gente está enojada porque alguien ha violado sus derechos. Quizás te guste decir, un yo completo, la gran pregunta es, ¿quién eres? Si Dios te retira el aliento durante cinco minutos, ¿dónde estarás? Cuando estás amargado contra alguien porque ha hecho algo que daña tu orgullo, sin duda eres una persona egoísta. Aunque esto es muy difícil de admitir para muchas personas, muchos problemas son causados por la propia gente y mucha gente se ha especializado en lo que se llama, cambio de culpa. Trate de aceptar la culpa por sus propias malas acciones y deje de culpar a otra persona. Ley de repercusión. Muchos de los problemas que nos provocamos son el resultado de nuestras palabras y acciones. Cuando dices palabras descuidadamente y con enojo, esas palabras pueden ser misiles que tienen un resultado irrevocable. El principio que la Biblia destaca en Gálatas 6, 7 nunca podrás ser derrotado. Dice que, todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. No puedes dejarlo de lado. David sembró una semilla de destrucción familiar, tomó la esposa de otro hombre y lo mató. Luego, David cosechó la cosecha de destrucción familiar de su hijo Absalón. Si tuvieras que tirar barro a otros, primero tendrías que mancharte las manos. Por lo tanto, no se debe arrojar barro a la gente. Es sólo una simple ley de repercusión. Fuente adicional Dios. Mismo también puede ser la fuente de nuestros problemas. Por tanto, no todos los problemas son malos. Dios puede diseñar problemas que te acercarán más a él y también te harán orar más. Naamán era una persona orgullosa que no obtuvo su curación hasta que abandonó su orgullo y se acercó a Dios. La carne es otra fuente de problemas. Nuestra propia naturaleza carnal podría ser la fuente de nuestros problemas. Es el viejo. Los demonios y los espíritus malignos son como buitres que comen nuestra carne o nuestra naturaleza carnal. Es por eso que los problemas de los espíritus malignos se pueden resolver expulsándolos. Pero si el problema es de tu propia carne, la muerte es la única solución. Esa carne debe ser crucificada. Recuerdo la historia de un hermano cristiano serio que subió a un autobús y alguien le dio una sucia bofetada. Aunque los otros viajeros querían que el hermano tomara represalias, él se negó rotundamente. Dijo que no le devolvería la bofetada al hombre porque tenía las manos clavadas en la cruz. En esencia, el hermano estaba diciendo que sus manos y de hecho todo su cuerpo habían sido clavados en la cruz. Activador de problemas. Amado lector, la pregunta que debes responder es esta. ¿Puedes hacer lo que hizo ese hermano? Estoy bastante seguro de que algunos cristianos preferirían asestar innumerables golpes a la persona involucrada. Estas personas no han crucificado su carne. Satanás siempre enviará a sus demonios a una situación que ya es mala, si no estás cansado. Todo lo que tienes que hacer es evitar ciertas cosas. Cada pedacito. El tipo de ira que usted soporta podría ser el activador de su problema. Cada ejercicio de preocupación que realice podría ser el activador de su problema. Un buen punto de oración es que conozca el activador de su problema. A veces, al memorizar y confesar pasajes de las Escrituras que hablan de ciertos problemas de la vida, Satanás y sus agentes se mantendrán alejados de usted. Tienes que decidirte a hacer esto o, de lo contrario, la carne te impedirá confesar las Escrituras. La mayoría de las cosas que plantean problemas a los cristianos no pueden resistir el bombardeo regular de oraciones, pero la carne no resiste el bombardeo regular de oraciones. Cuando las personas vengan a la iglesia y sean capaces de absorber la Palabra de Dios, podrán lidiar con el espíritu de preocupación, desánimo, impaciencia, etc. También podrán arrepentirse y resistir las tentaciones. Entonces los problemas desaparecerían. Para cuando llegas a la casa de Dios y te niegas a trabajar en la agenda de otras personas, el 90% de los problemas han terminado. Milagro creativo. Le interesará saber que no todos los problemas requieren expulsar demonios de la vida de los creyentes. Por ejemplo, si el enemigo ha quitado una parte del cuerpo de alguien, esa persona no necesita liberación, necesita un milagro creativo. Por eso es una gran oración pedir un milagro creativo donde sea necesario en tu vida. La liberación no restaurará ni reemplazará ninguna parte del cuerpo que se haya perdido. Alguien que no se alimenta bien y se enferma como resultado de esto no necesita liberación. Necesita alimentarse muy bien. A veces es después de que una situación se ha vuelto mala y terrible, que el diablo envía sus demonios allí, mientras tanto, los demonios no estaban allí originalmente. En ese tipo de casos se requiere un milagro creativo. Déjame decirte una gran verdad hoy, la mayoría de los cristianos necesitan controlar lo que comen. Descubrirás que los alimentos recomendados por la Biblia no son caros, pero el problema es que lo que la mayoría de la gente necesita no es lo que come. Marcos 12, 3031 dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, hay tres grupos de personas para que ames. Debes amar a Dios, debes amar a tus vecinos, entonces debes amarte a ti mismo. Muchos dirían que no necesitan un sermón sobre cómo amarse a sí mismos. La verdad es que mucha gente se odia intensamente a sí misma. Dios hizo el cuerpo, el alma y el espíritu. Sin duda, Dios está interesado en cada aspecto de tu vida. Eres el templo de Dios. Entonces, si estás destruyendo el templo de Dios que es tu cuerpo, o lo estás usando mal, tendrás problemas con Dios. Es destrucción y pensaréis que son magos y brujas sin saber que es Dios. A Dios le interesa lo que comes. Muchos cristianos consumen un veneno terrible todos los días. Cuando comes demasiado azúcar, mantequilla, etc., sobrecargarás tu órgano digestivo, porque tu cuerpo no puede procesar los alimentos lo suficientemente rápido y, a menos que uses el suministro de energía que tienes, comenzarás a tener problemas que pensarás que son demoníacos. Mientras que no hay ningún demonio involucrado. Muchos cristianos se matan a diario por lo que comen. Algunas personas se han vuelto adictas al té, a los refrescos, a las conservas, al chocolate, etc. Algunos odian el ayuno en cualquier forma, sin saber que es otra forma de purificar sus sistemas. Dios a veces llama tontas a las personas porque no saben lo que se supone que deben saber. Y ahora mismo, mientras estás leyendo este mensaje, ¿sabes que podrías ser tu propio enemigo? Es posible que estés luchando activamente contra ti mismo. Pero una cosa es segura, el mal funcionamiento en la vida de cualquier persona no es culpa de Dios. A la gente no le gusta enfrentarse a la verdad. Mucha gente se ha recurrido a las mascaradas. Son ellos los que se persiguen a sí mismos. Cristianos perezosos. ¿Hasta cuándo huirás de ti mismo? ¿Cuándo te levantarás y reconocerás la verdad sobre ti mismo? Reconocer la verdad sobre ti es el primer paso en la escuela de madurez espiritual. ¿Hasta cuándo repetiréis el error de Adán? Adán no se señaló a sí mismo, dijo, la esposa que me diste, ella me la dio y yo comí. En la medida en que no quieras enfrentar la verdad sobre ti mismo, les darás a tus enemigos un escondite en tu vida. La persona entonces se convierte en un estudiante de la peligrosa escuela del autoengaño, y entonces estará luchando contra sí mismo. Una persona no puede tener éxito en la vida cristiana cuando es perezosa. Un perezoso espiritual no puede orar ni leer la Biblia. Un cristiano perezoso escuche música durante tres horas, mire televisión durante cuatro horas y ore durante quince minutos. Un cristiano perezoso vendría a la casa de Dios sólo para recibir bendiciones y no para actuar realmente según las palabras de Dios. Así que muchas personas están luchando contra sí mismas, mientras creen que están luchando contra el enemigo. Autoanálisis Aparte del diablo, el hombre sólo tiene otro enemigo o ese enemigo es el mismo. Cuando el yo está obrando, la obra de Dios cesará y la obra del hombre continuará. El enemigo o el diablo sabe que estás haciendo tu propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces el diablo entrará y los contaminará. La obra de Dios ha cesado en la vida de muchas personas. Cualquier cosa que hagas por Dios que no esté energizada por su espíritu es de poco valor. De modo que el tema con la nota más alta en la escuela de Dios es la liberación de uno mismo. Mucha gente está esclavizada a sí misma. Se están mimando y mimando sus propias vidas. La materia con mayor nota en la escuela del diablo es la autoexaltación. El orgullo es la exaltación de uno mismo. Cada aplazamiento del arrepentimiento es orgullo y equivale a luchar contra Dios. El prefecto mayor de la escuela de autoexaltación preferirá morir antes que pedir perdón o disculparse. Estas personas luchan activamente contra sí mismas. No realizar nuestro autoanálisis o no llegar a un acuerdo consigo mismo es peligroso. Puede llevarte a luchar contra ti mismo. La Biblia dice, examínate a ti mismo, ya sea que estés en la fe o no. Preguntas difíciles. Ahora necesitas enfocarte en ti mismo con el reflector del Espíritu Santo. Necesitas hacerte preguntas como, ¿no estoy orgulloso, no digo mentiras? ¿No estoy impaciente? ¿Realmente me gusta ayunar y orar o lo hago porque otros lo hacen? ¿No amo a Jesús por el pan y la mantequilla que Él suministra? ¿Realmente amo a Jesús? ¿Puedo morir por Él? Suponiendo que se pide a 10 personas que vayan a evangelizar en una aldea demoníaca, ¿cuántas estarán dispuestas a ir? ¿Hablo en serio con Dios cuando soy rico? ¿No es cuando estoy en quiebra que tomo en serio la oración? ¿No soy flojo en las oraciones? ¿No guardo malicia? ¿Tengo amor? ¿Me gusta que me digan la verdad sobre la vida o no? ¿Evito a quienes me dicen la verdad sobre mi vida? ¿Disfruto que me critiquen o odio las críticas en cualquier forma? ¿Tengo fallos? ¿Soy completamente obediente a Dios? ¿Soy el tipo de persona a la que le gusta llamar la atención? ¿Realmente tengo el bautismo del Espíritu Santo o todavía confío en un sueño divertido que tuve hace mucho tiempo? ¿Digo mentiras contra Dios? ¿Digo que Dios dijo cuando no dijo nada? ¿Pienso o medito en la inmoralidad? ¿Qué piensas cuando estás solo en tu cama por la noche, como soltero o como solterona? ¿Me gusta cometer pecados secretos? Enfrenta la verdad, amados, si no, estás luchando contra ti mismo. A menos que hagas esto, estarás cometiendo un error a luchar contra todas las fuerzas de la oscuridad. Es como aquel niño que estaba predicando un mensaje sobre ponerse toda la armadura de Dios. Para que la gente entendiera el mensaje, trajo a la iglesia un casco físico y un escudo y los usó uno tras otro. Se puso el yelmo, el escudo y todo lo que trajo al pueblo. Luego preguntó a los miembros de su congregación donde puede atacar el diablo a partir de ahora después de vestir todo eso. Entonces un anciano de Dios que estaba sentado allí le dijo al joven que, el diablo podía venir de adentro. Si estás usando la armadura de Dios y el diablo ya está adentro, simplemente estás usando la armadura para cubrirlo por dentro. ¿Qué has hecho con el que está dentro de ti? Ese es el que constituye vuestro mayor problema. La Biblia dice, no toques a mi ungido, si estás siendo tocado, entonces hazte un autoanálisis. El enemigo usará tu punto débil y los pecados no confesados en tu vida para atacarte. Quien no quiere hacer un autoanálisis huye de sí mismo, lucha contra sí mismo y a Dios le gustan las personas sinceras. ¿Cómo puede Dios invertir tanto en una persona y la persona no está dando ningún fruto? ¿Qué tipo de fruto está dando tu vida? ¿O has olvidado que Jesús no valora a los cristianos infructuosos? Él, sin embargo, no quiere que te corten. Recuerde que Dios continuamente está clamando que salvó a muchas personas, las llenó del Espíritu Santo, las trajo a su santuario, pero no están dando ningún fruto. De nada sirve que estéis luchando contra brujas, magos y herbolarios si no estáis dando frutos para Dios. Las cosas no pueden moverse para ti hasta que permitas que Dios te posea a ti y a tus frutos. ¿Quieres que Dios te reemplace? Mi oración es que no seas reemplazado en el nombre de Jesús. También pido que desfrutos, de modo que el corazón de Dios se llene de alegría. Muchos cristianos se meterán en problemas a causa de sus familias. La Biblia dice derrama tu ira, sobre la familia que no invoca el nombre del Señor. Si su propia familia no se reúne todas las mañanas y todas las noches para adorar a Dios y orarle, entonces pueden estar convencidos de que están solos. Que Dios tenga misericordia de usted. ¿Qué frutos estás produciendo para el Señor con toda tu inteligencia, éxito académico, buen trabajo, posición financiera, personalidad influyente, capacidad de comunicación y tu capacidad natural de liderazgo? ¿De qué te sirve para avanzar el curso del reino? Un cristiano infructuoso está luchando contra sí mismo. Muchos siguen diciendo, participaré plenamente cuando el Señor resuelva mi problema. Qué lástima, no se puede chantajear a Dios. Enfrenta la verdad. No permitáis que Dios os empuje hacia donde haya absoluta oscuridad, llanto y crujir de dientes. Dios puede hacerlo si te niegas a usar los talentos que Él te dio. Si continúas enterrando tus talentos, les estás dando a tus enemigos oportunidades de destruirte. Piénsalo. Si te involucras en un conflicto, les estás dando a los enemigos la oportunidad de plantar una fortaleza en tu vida. También estarás obstaculizando tus propias bendiciones. No puedes atacar a los demonios con éxito cuando tienes sus propiedades en tu cuerpo o casa. Todos los amuletos y el cinturón sólo fortalecerán la batalla contra ti. Si obtuviste liberación parcial y estás atacando a los enemigos, sólo te estás atacando a ti mismo porque parte del enemigo todavía está en ti. Todos los que participan en inmoralidades sexuales no pueden ganar ninguna guerra contra el enemigo. No importa si la persona es tu prometida o no. Puede pensar que ahora se está divirtiendo, pero en realidad está librando una guerra seria contra su propia vida. La Biblia dice que los niños que son desobedientes a sus padres sólo invitan a una vida corta y luchan contra ellos mismos. Aquellos que buscan placeres mundanos se están matando a sí mismos porque están fortaleciendo a sus enemigos. ¿Por qué deberías fortalecer a tus enemigos? ¿Por qué deberías luchar contra ti mismo? ¿Por qué no deberías afrontar la verdad sobre ti mismo? ¿Por qué no decir, Señor, aquí estoy? Quiero estar libre de pecados. No todos los problemas son causados por los enemigos. Muchos desempeñan un papel importante en sus propios problemas. Antes de vincular un problema, examínelo cuidadosamente para asegurarse de que no se está vinculando a usted mismo. Quiero que enfrentes la verdad porque una cosa es segura. Si eres inocente y rezas la oración del fuego, ninguna bruja del fondo del infierno podrá oponerse a ti. Si luego notas que algo te obstaculiza, debes realizar un autoanálisis. Hágase preguntas y haga oraciones confesionales. Ahora, si sabes que después de leer este mensaje, tienes que hacer un ajuste con Dios, simplemente pon tu mano en tu pecho y habla tú mismo con el Señor sobre ese tema en particular. Enfrenta la verdad, hazlo ahora y no permitas que el enemigo use tu debilidad en tu contra, para que cuando escupas fuego en tus oraciones el fuego funcione. Asegúrate de hacerlo muy bien. Lo que estáis haciendo ahora equivale a emprender acciones legales contra el diablo, eliminando su fortaleza. Al hacerlo, el diablo no podrá operar con éxito en usted. Haz las siguientes oraciones con puntos de fuego en tu espíritu. Puntos de oración. Que todo mal deseo y expectativa del enemigo con respecto a mi vida colapse ahora en el nombre de Jesús. Desafío cada departamento de mi cuerpo con el fuego de Dios, pon tu mano derecha sobre la cabeza y la otra sobre el estómago, en el nombre de Jesús. Que cada órgano robado de mi cuerpo sea restaurado ahora en nombre de Jesús. Rechazo toda bendición falsa. Reclamo las bendiciones correctas en el nombre de Jesús. Oh Señor, revelame quién soy, muchas personas se disfrazan, no se conocen a sí mismas. Sin embargo, quieren atacar a sus enemigos. Oh Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho para ayudar al enemigo. Oh Señor, líbrame de toda acusación del maligno contra mí en el nombre de Jesús. Amén. Fin. Final de esta maravillosa lectura. Oh Señor, me arrepiento de toda acusación del maligno contra mí en el nombre de Jesús.